Bueno mi gente, me entró una llamada y se cayó el video, pero los quedamos en esto, era Esta cajita, tú la abres y huele a sobaco podrillo, porque sería un gato, eh Esto, esto, los sazones estos, ay mi madre Peor que un, que un sobaco, yo creo que, yo no sé por qué el olor si es así, de verdad que no sé Pero me gusta guardarlo ahí, que esté en el, en el mismo paquete Tengo asegurado ahí, para que ningún ratón, o cucaracha, se meta, a ver Buscando alguna salsita de tomate, que me falta el chavo Esta salsita, mira No sal, bajo el sodio, mira Está buena, me gusta Esa es la que yo pongo Llegaste Mira, un poquito de salsa Está bien, un besito Te voy haciendo unos videitos Ya viene, cinco minutos, bien Un poquito de salsa ahí Me sobró esta Se me quema el ajo Tito, probá el juguito este Es que yo hice Dejo Ahora le pongo Le voy a poner Ay, Dios mío Le voy a estar poniendo una servilleta Al ajo, porque vi un video Y yo todo lo que veo Lo hago Para que el ajo Se cocine bien Una servilleta Y no queda muy bollado Ni nada Voy a fregar la olla de De los frijoles Para taparlo Ahora le voy a bajar el fuego Porque los frijoles Los frijoles rápido están La carne esta Ya la pago Porque ya, mira Mira como está Esa carnecita Mira 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 Es rica Blandita Tú lo pones por el fuego bajito Ya esta carne viene así Picaíta Es más carita Pero Pero yo la compro así Con esa carne hago espaguetis También Ya El frijol Ya se está haciendo El frijol Ya se está cocinando El ajo Lo tapé Con servilleta Y ahora voy a fregar El higiene A lo que viene La terapista De un higiene Que ya Ya está por llegar ¿Qué cabecito No me veo Solo tu Body No te caras No te caras No Ahí está mi gente Porque me vean Un poquito Espero que se hacían Con el video Ese Del sazón Afecta Cada vez Que abro Ese Yo no sé Por qué apuesto Así El olor Del sazón Tiene que ser Eso Porque ahí No hay más Del sazón No hay Uno cuando cocina Hace mucho Seguido Y más Cuando se seca Demasiado no hacía ahora mi gente yo quiero voy a estar subiendo estos videos no sé si en estos días yo estoy subiendo espero que les guste yo estuve subiendo los videos de mi niño de la niña pequeña niña que cumplió 8 años mi bebé aunque ya está grande pero tengo un niño de 13 años una niña de 10 y aquí aquí todo es con mi bebé aunque estén grandotes ya no hay que amar los hijos no hay que estar pegándole mucho a los hijos si se le pega cuando cuando hacen algo que no es correcto o se no es necesario pegarles solo porque eso porque eso lo aprendí yo cuando los hijos porque los hijos te vuelven locos vuelven a uno loco pero uno tiene que yo antes no sabía pero pero ya aprendí los hijos los hijos no se deben alterándole mucho hay que dejarlo pero pero yo me vine de Puerto Rico para acá y mis hijos eran de verdes me volvían loca para pero es como el ambiente el ambiente así es que ellos se crían si si el ambiente es malo malo se crían si el ambiente no se si estoy correcto pero bueno pienso yo aquí llevo cuatro años en Estados Unidos y y mis hijos no es que yo no los saco yo los saco de algún cuando para que ellos disfrutan que se yo pero aquí en Estados Unidos los muchachos se crían más más encerrados porque uno no tiene mucha confianza aquí y uno tiene que pues aprender a vivir con ellos aunque te vuelvas locos porque mis hijos no me salen de la puerta porque sin mi permiso mi permiso ellos son de la casa y cuando salimos a algún sitio no 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 oye se me olvidó dale pausa bueno allá están los frijoles me gusta que quede así si si me oyes hablando que estoy grabando estoy grabando que estoy grabando que estoy grabando para que no quede nada de youtube yo vi a la casa que no a lo mejor iba saliendo Si estaba saliendo y yo estaba entrando No me estoy llamando Y en Ando le pongo Una servilleta a veces A veces no, aprendí a hacerlo con Un video que vi Ojalá Mamá, te puedo decir Viene, ¿cómo queda? Mami Estaba llamando y yo creía que era Estefano y era una muchacha Y no estaba Ya quedó el ajo Ya quedó la habichuela Hey, Natalia Ya todo está liso Mira Me gusta que quede así Porque yo cojo la tortilla Y me la como así Con frijol Aquí está la de terapia Se encuentra aquí Yo voy a estar haciendo unas Yo saqué el video Más tarde Que estaba haciendo unas Tortillas Pero ahora voy a hacer Otras más ¿Mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿мотри? ¿Michael? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a cortar este video Ya estoy calentando la pajilla Para hacer unas cortillitas De la masa que me sobró Voy a cortar este video Para cambiar la cámara De frente Y con esto me despido Vale